Sandra Colina es oriunda de Santo Tomás Atlántico. Esta mujer de 47 años vivió junto a su familia el flagelo de la violencia. En el año 2003 fui víctima del desplazamiento y homicidio. En mi residencia mataron a mi esposo y a mi hija de año, ocho meses. Esta guerrera encontró la posibilidad de formarse en la entidad más querida por los colombianos, oportunidad que aprovechó y ahora anhela ser una empresaria. Organicé un grupo de víctimas y somos un grupo de mujeres, hombres también, víctimas de la violencia que vivimos aquí en Santo Tomás. El SENA nos dio toda la fortaleza en sabiduría, en el aprendizaje. Nos enseñaron todo, la cocina básica. Nos sentimos capacitadas al 100% para emprender nuestro propio negocio. Otras 17 víctimas dejaron el pasado atrás y decidieron formarse en el área de cocina. Su último día de clases lo celebraron con un exquisito banquete, muestra real de la calidad del aprendizaje recibido. El consejo que le doy a las personas víctimas sufridas de la violencia, tenemos que ponerle un candadito y botar la llave, porque siempre lo vamos a tener allí. Pero también tenemos derecho a ser felices nuevamente. El presidente Santo ha puesto todo su empeño y los colombianos queremos la paz. Nuestras familias, los niños, el futuro de mañana necesitamos la paz en Colombia. En el año 2015, 33.218 víctimas de la violencia se formaron en el SENA Regional Atlántico, beneficiarios que a partir de experiencia le apuestan a la construcción de un nuevo país.